...y vos es el mejor Chevrolet, así que eso nos deja contentos. Eso es lo que te deja para conformarte del sábado, la posición, más allá de esa diferencia. Sí, sobre todo la diferencia con los otros autos de la misma marca, eso me marca que bueno, lo que sentí, que el auto anda barro. ¿Dónde notás, dónde se refleja esa ventaja de la otra marca? No, no sé, no es tema mío. Pero en tu caso, ¿te deja satisfecho cómo rinde el Chevrolet? Sí, excelente, mejor imposible. Ahí está el primer testimonio de Canapino. ¡Gracias!